Escaparon la madrugada de este lunes. Por el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles de cómo escaparon estos internos. El coronel Peña Zapata, del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, dijo que el hecho está bajo investigación. Se juzgaron tres presos de ellos, de los que estamos haciendo el levantamiento que recomiendo para poder dar... ¿Tienen identificado a esa persona? Lo estamos identificando. ¿Es cierto que hay uno que está condenado a 30 años? Másicamente a 3.40 de la madrugada. ¿Han reforzado la seguridad? Bueno, ya es una parte que le corresponde al CCB. Las autoridades rastrean varias zonas de esa demarcación en busca de los prevenidos, quienes guardaban prisión por diferentes delitos.